Vamos a furgar nuestro compresor, es muy común o más común que en temporada de lluvia y en temporada de frío el compresor empiece a tener agua dentro del tanque, eso es porque está absorbiendo el aire, está absorbiendo la humedad del ambiente eso se convierte en agua dentro del tanque, esa agua sale por la manguera, lógicamente cuando estamos trabajando cuando estamos barnizando empieza a salir barniz con agua, para evitar ese problemilla, para corregirlo, repito vamos a purgarlo es algo muy fácil, muy rápido, muy práctico y aprovechando que lo voy a purgar, voy a colocar este filtro un filtro separador de agua y de aceite de la marca Truppel, este filtro no va a impedir que al tanque le siga entrando agua para eso hay que purgarlo constantemente, lo que va a hacer este filtro es que cuando salga el aire va a separar el agua y el aceite para que no salga por la manguera, sale vale, vamos a colocarlo pero antes de eso vamos a purgar nuestro compresor, así comenzamos, vamos a darle por aquí se puede apreciar a simple vista un pequeño botoncito, en este caso es una tuerca esa tuerca es la que se va a aflojar cuando vamos a purgar nuestro compresor al aflojarlo poquito miren, si, es bien importante raza, aquí se alcanza a ver humedad pero se alcanza a ver con óxido, lo cual quiere decir que ya está perjudicando un poco el tanque ya se está oxidando, eso puede ser riesgoso en un futuro porque va a propiciar que el tanque se empiece a oxidar, se empiece a descascarar por dentro, si, va a debilitarlo no todos los compresores traen esta tuerca, algunos traen una válvula de escape algo muy parecido a esto, trae un pequeño aro, se jala el aro y libera el aire en el caso de mi compresor, pues es una tuerca, hay que aflojar la tuerca para que salga uno de los puntos importantes al manipular las herramientas es saber cómo funcionan este punto es importante raza, la experiencia muchas veces nos lleva a cometer errores errores básicos que no debimos de haber cometido, porque tenemos mucha experiencia y entramos en la confianza, y la confianza es buena, pero también hace que cometamos ciertos errores se los comento por este detalle, esta tuerca de mi compresor está chueca y eso fue, porque una vez que purgué el compresor no le quité el aire por completo esas tuercas salen con mucha, mucha, mucha presión pero imagínense, si purgamos el compresor completamente lleno de aire, si, ese es un riesgo porque la tuerca puede saltar, puede saltarnos directamente a la cara si llevamos los dedos abajo de la tuerca la misma fuerza, va a hacer que nuestro dedo baje podríamos tener un accidente mucho más fuerte lo que yo hago es que le quito el aire después quito la tuerca, empieza a drenar lógicamente va a tener agua en las paredes para eso conecto el compresor lo prendo, para que empiece a entrar aire empiece a recorrer las paredes y salga el restante de humedad que tenga en el tanque eso se me hace lo más práctico una vez que ya tenemos nuestro compresor drenado hay que volver a poner la tuerquilla esta tuerca trae un empaque hay que tener mucho cuidado con eso para que no esté fugando el aire la apretamos nos cerchamos que no tenga fuga perfecto y ahí tenemos un compresor purgado eso hay que hacerlo constantemente raza eso va a depender mucho de la zona en donde se encuentren ustedes lo hago cada 2, 3, 4 meses dependiendo del uso y dependiendo de la calidad del aire si hay mucha humedad eso también dependerá mucho de la zona en donde se encuentren ustedes pero es fácil de saber si le hace falta purgarlo porque empieza a arrojar ya sea agua o aceite por la manguera en cuanto pase eso es hora de purgarlo una vez que tenemos purgada nuestra compresora es momento de poner el filtro separador de agua para eso vamos a ocupar lógicamente el filtro vamos a ocupar una conexión en T vamos a ocupar un cople doble y un taponcillo vamos a ponerle un poco de cinta teflón para evitar que salga el aire pero para darle los puntos importantes y recomendaciones sobre este filtro también su instalación es necesario darle un video prioritario solamente al filtro sale raza nos vemos en el próximo video soy su amigo Roger Roger mucho cuidado cuando purguen sus compresores es algo básico pero importante de hacerlo sale raza ahí estamos al pendiente hasta la próxima vamos a ver a ser